Amigos soy Edgardo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Sevilla. Bienvenidos a lo que para muchos viajeros la nombran la ciudad más bella de España y quizás poner estos títulos cause un poco de controversia, pero lo que es innegable es que esta ciudad tiene, como dice la canción, un color especial. La capital de Andalucía es multicultural, diversa y atractiva para cualquier visitante, pues sus periodos romano, visigodo, musulmán y cristiano han formado parte de lo que hoy conocemos como Sevilla. El hotel donde me hospedé aquí en Sevilla se llama Andaluz Palace, si ustedes quieren estar cerca del centro de Sevilla, creo que este no es la mejor opción, sin embargo es un buen hotel, es un hotel muy grande, incluye el desayuno en la tarifa que yo compré, entonces aquí les voy a dejar todos los datos del lugar, les muestro un poco las habitaciones y del lobby y pues es un lugar bonito, les recuerdo si quieren estar más hacia el centro, pues busquen otro espacio donde pueden ir caminando, porque aquí para ir hacia el centro, pues si hay que tomar transporte, porque caminando es bastante tiempo. Amigos, yo me encuentro en una de las plazas más bonitas de toda España y es justamente, lleva ese nombre, bienvenidos a Plaza España aquí en Sevilla. Te cuento un poquito más sobre este lugar, este lugar fue construido para la Expo Iberoamericana para el año de 1929, en esta zona hay muchísimos pabellones de diferentes países de Iberoamérica, pero este pues fue el de España, su forma es medio circular, esto representa los brazos de España y la bienvenida que les da a todos los pueblos iberoamericanos. Esta plaza se encuentra en el Parque María Luisa, puedes entrar sin ningún costo y puedes disfrutar de ella. Frente al edificio se encuentran unos banquitos donde por medio de Azulejos están representadas todas las provincias de España, están acomodadas por orden alfabético y cada una tiene un diseño muy particular que representa toda la historia de todas estas provincias. Este contraste entre Ladrillos y Azulejos, pues creo que es de las cosas que más especial hace este lugar. Amigos, el día de hoy no vamos a poder disfrutar bien de esta plaza porque hay una serie de conciertos y festivales y lo hacen aquí, entonces en medio de la plaza está el escenario y pues bueno no se puede disfrutar al 100% pero eso no impide que podamos caminar por otras áreas de esta plaza y pues bueno realmente es espectacular, hubiera estado perfecto sin esto, pero pues hay que entender que también este es un espacio público, imagínense un concierto y de fondo esta plaza va a estar increíble. Amigos, ahora me encuentro en la parte de arriba del edificio y cuando vengan a este lugar explórenlo porque van a poner a obtener vistas preciosas, vean de este lado, bueno ahora con el sol no se ve, no se ve muy bien, pero algo lo que me gusta del diseño de este edificio es justamente su forma, ¿por qué? porque al estar en medio círculo del punto donde te pongas vas a poder obtener una vista perfecta para fotos y disfrutar de este edificio emblemático de Sevilla. Realmente estoy impresionado, ya empieza a hacer un poco de calor, cada vez llega más gente, pero está hermoso este lugar. Amigos, algo importante, Sevilla en verano tiene de las temperaturas más altas de todo España, realmente el calor es insoportable, ahora creo que todavía no está tan caliente como en realidad se pone, así que cuando vengan, si vienen en verano, pues traten de ponerse protección solar, hidratarse en bien porque realmente el calor se siente fuerte y si van a visitar monumentos, pues traten de comenzar lo más temprano posible para que puedan disfrutar todos porque si no el cansancio les va a ganar. Este edificio imponente que está aquí es la Catedral de Sevilla, la tercera catedral más grande del mundo, o es decir la primera, porque las otras dos que están adelante de ella son basílicas, no son catedrales, entonces esta sería la catedral más grande del mundo, este es de estilo gótico y fue construida a principios de 1400, pero conozcan más sobre este recinto que es realmente espectacular. La Catedral de Sevilla es un ícono de la ciudad que decora el hermoso centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, fue construida en parte donde estuvo la Mezquita Mayor y creo que eso es lo que la hace especial, pues esta catedral tiene combinación de estilos gracias al paso de los periodos que ha permanecido, desde el gótico, renacentista y hasta el barroco. Sin embargo el pasado musulmán permanece y resalta como en el famoso patio de los naranjos y su principal símbolo, la guiralda. Comenzada a construir en 1184, esta llegó a ser la torre más alta de Europa con sus casi 82 metros de altura y aunque no es parte de la estructura de la catedral, ambas se complementan e informan parte armónica de la arquitectura musulmana y cristiana. Amigos y detrás de mí las famosas Zetas de Sevilla, que seguramente si buscas en internet Sevilla te va a aparecer este monumento en alguna de todas las fotos. Ha sido uno de los lugares que se ha hecho mucho más famoso, es un lugar relativamente reciente así que vamos a conocerlo para ver qué tal su mirador y qué tal las vistas desde este lugar. Este edificio fue construido en lo que era la Plaza de la Encarnación, que aquí es justamente el kilómetro cero del casco antiguo de Sevilla. Este espacio fue abierto en 2011 y hasta ahora pues se ha convertido en uno de los espacios más populares de la ciudad de Sevilla. En el punto más alto de las Zetas está un mirador que es 360, donde podrán tener una vista de toda la ciudad de Sevilla. Ahorita el sol está terrible, Amigos. Creo que surgí la peor hora para subir. O sea, estoy... De hecho no hay nadie. O sea, fui el único que se atrevió a tanto. Está terrible, pero bueno, ya pagué. Pues lo tengo que disfrutar, aunque termine todo quemado por el sol. Oigan, algo que me sorprendió es que yo creía que este monumento, edificio, estaba hecho con otro material como hierro, no sé, y está hecho de madera. Entonces, sorprendente la resistencia de este lugar. Ah, vean esta vista qué bonita cuando vas bajando de las Zetas hacia una placita. Y una vista súper linda. Como aquí ya no pega el sol, pues uno la disfruta más. Oigan, y para los que no creen que es madera, bueno, aquí hay una explicación que a lo que veo aquí es mucha gente a la que no creemos, pero aquí explica cómo fue ese proceso para que pudieran hacer esta estructura tan inmensa. Amigos, pues ya salí. Y déjenme decirles algo. La verdad, creo que se aprecian mejor las Zetas de aquí abajo. Puedes tomar fotos mejores. El mirador pues está bien, pero tampoco es wow. Y si lo hacen a la hora del calor, créanme que no lo van a disfrutar tanto. Yo la verdad, preferiría ahorrarme. Y mejor gástenlos en la otra cosa. Si quieren tomarse fotos aquí abajo, es totalmente gratis. Y las vistas son espectaculares. Entonces, ahórense eso mejor. Amigos, ahora me encuentro en una de las zonas más bonitas de Sevilla. Y es la judería. Esta es una de las zonas más encantadoras, ya que está rodeada de casonas muy características y típicas de aquí de Sevilla. Hay que recordar que los judíos formaron una parte muy importante de la historia. y la evolución de Sevilla. Y pues bueno, en este lugar ustedes van a poder encontrar cafés, restaurantes y muchas placitas típicas sevillanas con sus fuentes en el centro que caracteriza mucho esta ciudad andaluza. Un dato importante, Sevilla cuenta con el centro histórico más grande de toda España y el tercero de toda Europa, después del centro histórico de Roma y del de Nápoles. Así que hay muchas cosas que puedes ver aquí en Sevilla. Amigos, ahora me encuentro en la iglesia, o más bien la basílica de la Virgen de la Macarena. La Virgen de la Macarena es una virgen muy especial y muy importante para los católicos españoles y sevillanos. Y pues bueno, esta basílica está aquí y quiero que la conozcan. Para ello la Virgen de la Macarena será para los mexicanos la Virgen de Guadalupe. Entonces, vamos a conocer esta iglesia tan importante de Sevilla. Esta pequeña pero muy visitada iglesia católica fue construida entre 1942 y 1949. En su interior se encuentra un altar mayor de estilo neobarroco, con la imagen de la Virgen. El ingreso no tiene costo y podrás tomar fotos y video mientras no haya celebración religiosa. Oigan, algunas calles de Sevilla me recuerdan mucho a la ciudad de Guanajuato en México. Digo, evidentemente Guanajuato fue una ciudad que construyeron los españoles. Y pues realmente tiene muy parecido con Sevilla. También las casonas con sus fuentes en el centro de los patios me recuerda mucho a muchas ciudades coloniales de México. Amigos, y este río que ven aquí es el río Guadalquivir. Espero haberlo pronunciado bien. Este río es el único río navegable de toda España. Desemboca en el Golfo de Cádiz. Y hay que recordar que Sevilla en el siglo XVI era el principal centro mercantil de todo Occidente. Por aquí navegaban todos los barcos con mercancías hacia otros países. Bueno, y por este río pues cruzan muchos puentes. Uno de ellos es este, uno de los más emblemáticos o más famosos, el Puente Isabel II. O también conocido como el Puente de Triana. Y de aquí pues pueden observar unos atardeceres preciosos. Este monumento que ustedes ven aquí se le conoce como la Torre de Oro. Este está justo al lado del río. Este monumento fue construido en diferentes periodos. La primera parte medía en poco más de 15 metros. Actualmente mide 36. Se le conocía como la Torre de Oro gracias al color que presentaba. O eso es alguna de las teorías porque en realidad existen bastantes. Pero esa es como la más comentada o la más sólida. Esta torre es muy antigua. Va desde el periodo musulmán. Entonces realmente pues es uno de los monumentos más importantes de aquí de Sevilla. Y justamente enfrente se encuentran unos barquitos donde ustedes podrán hacer el recorrido en el río. Si así lo desean. Y los van a encontrar enfrente de la Torre de Oro. Amigos y desde la Torre de Oro me despido de Sevilla. Este video llegó a su fin. La verdad Sevilla me has enamorado, me has encantado. Y espero volver pronto. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse a mi canal y ustedes también vuelvan. Pero a mi canal a ver videos. Los de España, los de Perú y todos los que hay de México. Cuídense mucho. Hasta la próxima.